Cavalucci, largo el envío del once, llega al imperio de Gómez, sale jugando, juega con los pies, sale Chiqui Pérez para el Antoniano en 21. Es flojo el partido, 21 minutos, no hay ocasiones. Uy, la pelota, perdoná, que regaló Pérez para Cavalucci, es tremendo, eh. Pone la pelota adentro, va a ser GQ, Gómez, 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 remate, gol de Massa. Gol de Douglas Heide Pergamino. Gol de Pablo Massa, un error en la salida, grosero error de Claudio Pérez. Dejó viva la pelota, se la robó Cavalucci y después toda la historia. Si el GQ no pudo, si Gómez, el rebote le quedó a Massa, que en el día de sus 150 partidos anota uno más para su rica historia en Pergamino. A los 22 minutos se quebró la resistencia Antoniana. Pablo Massa para el grito.